30 charlie romeo november 001 correcto ese es 30 charlie romeo november 001 radiooperador miguel por el este de la península 80 kilómetros al sur de la ciudad de valencia copiándote por aquí de muy bonita manera compañero adelante 34 al satán barra 2 cierre charly barrado alfa por la isla de tenerife 57 58 pues el nando la misma señalita para ti 57 58 muy buen audio muy buen audio por aquí te escuché llamar por ahí por el triple 5 y nada decidí subir a a mandarte un saludito por aquí muy importante en radio para mí vamos para otro no lo sé pero para mí muy importante el saludo en la radio la radio es para ser amigos y es en lo que consiste esto de la radio réplica de señales Miguel réplica de señales 57 un poco después de eso la propagación la verdad es que muy mala ahora mismo haciendo alguna llamada para el concurso del Santa Claus pues el nando yo estaba copiando bueno me estaba llegando bastante bien Finlandia eso sí estaba ahí el compañero trabajando con una yagi pero si efectivamente no hay mucho no hay mucho donde rascar en el día de hoy yo tengo por aquí qrm ni a nivel de 7 o sea que con el pequeño qsb hay veces que si me bajas hay un poquito del 7 me cuesta un poquito de esfuerzo rescatarte pero sube enseguida sube enseguida y la copia es bastante buena bastante estable por aquí y como tú bien dices poquita propagación y lo poquito que hay pues hay que hay que saludarlo por lo menos como te decía anteriormente adelante nando sí así mismo es este Miguel no yo no tengo no no tengo tengo muy poco ruido te escucho bien en todo todo momento señalos si la cae vuelve a levantar como bien dices tú pero hay propagación muy pobre propagación muy pobre creo que la propagación está más pobre que el humano ahora mismo la verdad situación del humano ahora mismo no es muy buena no es muy deseada pero la propagación ahora en estos días está peor que nosotros hace Miguel QSL vale que sí QSL así es bueno ya vendrán tiempos mejores yo me imagino que cuando vuelva el calorcito se volverá a abrir la cosa y bueno lo poco que hay a estas horas porque en cuanto de aquí un rato en cuanto empieza a atardecer todavía se cierra más y ya pues nos quedamos los QSL locales y poquita cosa más o sea que nada es lo que hay y hay que aprovecharlo amigo nando sí así mismo es igual pasa por aquí este Miguel en horas de la tarde la verdad es que más vale apagar el equipo y y emplear el tiempo en otra cosa quizás de mejor provecho pero no no nunca se sabe nunca se sabe en cualquier momento la propagación es muy caprichosa esa banda de 11 metros tiene magia mucha magia y en cualquier momento se puede escuchar cualquier cosa pero sí la verdad que por las tardes deja mucho que se sea la propagación únicamente en la mañana pero para quien trabaja pues es difícil el almuerzo y en un rato vuelto para para trabajar está haciendo alguna llamada para si alguien quería hacer el contacto si no pues iba a almorzar para retornar al trabajo este Miguel Quesel gracias por el saludo Miguel Valencia Nando Tenedife espero si nos escuchamos antes de Navidad para felicitaciones Nando con la activación sobre esta frecuencia 6-5 con este libre pues Nando sobre esta frecuencia Miguel un abrazo desde Canarias 30 Charlie Romeo November 001 34 Alfa Tango Sierra Charlie Barrado Alfa Nando un abrazo ok lo mismo digo Nando ahí subió subió 9-9 más 5 muy muy potente a este último cambio lo mismo lo mismo digo Nando que tengas por ahí sin caso de que no nos copiáramos que tengas por ahí buenas fiestas una feliz navidad para ti toda la familia y nada en cualquier otro momentito nos estamos saludando por frecuencia plena libertad y mucha suerte y con la activación un saludo 7-3 gracias Miguel igualmente para ti reiterado nos escuchamos un abrazo chao chao 7-3